Y la distancia entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez parece ser cada día más grande. El exmandatario calificó a su antiguo aliado y hoy presidente como canalla y derrochador y además pidió que se haga claridad en el manejo de la demanda ante el Tribunal Supremo de la Haya. Papeles en mano. El expresidente Uribe mostró ante los medios de comunicación el documento que según él demuestra que hay una persecución de falsos testigos contra su hermano Santiago y él. El excoronel Pedro Mahuel Benavides declaró que uno de los testigos que hay contra mi hermano y contra mí, Meneses, a quien se sacó de la policía por corrupción y por narcotráfico, prófugo que está entre Argentina y Venezuela, le pidió a él en compañía de personas del narcotráfico que declararan contra nosotros. Uribe fue claro en la propuesta de levantar la reserva de la comisión asesora para que se haga claridad en el caso de San Andrés. El gobierno nacional lo que tiene que hacer es rechazar el fallo, porque el fallo es inconsistente, el fallo es ilegal, el fallo apela a un absurdo e ilegal, reducido criterio de equidad para afectar a Colombia. Ningún país acepta que lo expojen desde casi 74 mil kilómetros de plataforma marítima de uso exclusivo en un pequeño mar como el Caribe. Y el gobierno no se atreve por temor a la FARC, por temor a la reacción del farcochavismo. En materia de negociación de paz, dijo ser amigo de la misma, pero sin impunidad, y explicó por qué considera al actual presidente de los colombianos como un derrochador. Dijeron una cosa al país en campaña y hacen otra cosa ahora que están en el gobierno. Y lo primero, lo derrochón es verdad. Gobierno derrochón en burocracia, en auxilios parlamentarios, en casas presidenciales, en fiestas, en comitivas. Gobierno que no dialoga con el pueblo colombiano. Ya los enfrentamientos entre Uribe y Santos se han convertido en pan de cada día. Para unos es conveniente para la democracia, para otros simplemente polarizan al país.